Aquí estamos en otro vídeo de Clashmini y lo que estáis viendo es real, se viene apertura, se viene aperturita legendaria Pero antes, muy importante, tenemos un nivel que vamos a canjear ¿Cuántas llaves vas a abrir Samuel? Pues mirad, tenemos Muy importante que conseguir el aspecto de cristal ya de ya, llevo más de una semana y no me sale Otra cosa muy importante es que necesito que me salga ya o el mini peca para completar O, bueno, cualquiera de los perritos me vale, pero de animales todavía me faltan un par Dicho esto, vamos a gastar 23 llaves plateadas, 22 llaves doradas y 2 llaves epicardas Así que si estáis listos, todavía no, porque vamos a por el nivel número 162 5 llaves doradas, oh my god, ¿qué queda tío? Quedan 3 niveles Ah, vale, no, 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 no lo puedo ver Vale, perfecto, pues ahí se va a quedar Pero, pero que sepáis que ya podemos subir otro nivel Que lo haremos el próximo día Dicho esto, sin más preámbulos, vamos con la primera llave plateada Buscamos ese Cuando se ha bugueado ahí un poquito, he dicho La presión le ha podido haber Yo estimo, estimo Que no va a haber posibilidad De poder desbloquear A la primerísima Como yo me esperaba, ¿no? Eso lo tenía claro Pero, joder Dios mío de mi corazón Que empecemos Que empecemos con una skin de cristal así Sería increíble Epicardo Y Tío, está Está como un poquito bugueadito O soy yo Vamos a ver, ¿eh? Bueno, vamos a ir a por 5 doraditas 5 doraditas De chill Vale, pues nada No hay problema No me quieren dar skin fácilmente No, no Tío, hoy estoy como más confiado Y estoy diciendo, tío Es que hoy puede ser el día Puede ser el día en el que salga la skin que yo quiero Y claro Eso para mí es muy importante Tío, ¿qué le pasa? Tío, hoy está Hoy está un poquito travieso esto Hay que decirlo Hoy está un poquito travieso Bien De momento llevamos 5 y 5 Y no ha salido nada Voy a tirarle a otras 5 llavecitas de plata A ver si sonara la campanita Que va a ser que no, ¿no? A ver, yo esperaba que saliera Porque me hubiese puesto Puede ser Puede ser Puede ser que no Puede ser que no A ver, ha sido Ha sido Ha sido Ahora sí ¿Ahora sí? Me cago en 10, tío Si ya es otra épica Yo me voy, ¿eh? No, ya Ya no podía ser No, ya no podía ser Me queda una Para completar Las 20 Las... No sé cuántas llevo ya Pero mira Y explota Es que Además es el juego Porque si no diría Mira, mi cámara está bien Bueno 5 llavecitas plateadas Y no sale nada Estoy muy feliz ¿Lo notas? Sí, estoy Estoy Veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver Una Tío, si te imaginas Que hago una apertura En la que no me sale nada Dos Tío Dame algo, por favor Que... Es decir Aquí estoy con mis seguidores Tres Que están esperando Que sea Epicardo Cuatro Cinco Y no sale nada No sale nada Amigos míos Todavía quedan, ¿eh? Todavía quedan Que es lo importante Pero... Pero me quiero echar a llorar Vamos con la primera Llave épica No quiero mirar No quiero mirar Hay una blanca La última llave Después Madre mía Ahora las recompensas Que te dan Son bastante Suculentas Tengo que admitir Decir Bueno, ya nos va a salir La skin blanca Ya solo nos quedará Una A no ser que salga algo La semana que viene Eh... Algo increíble De skin blanca Que sería espectacular Amigos míos Tenemos Por favor Que sea la de cristal Por favor Que sea la de cristal Por favor Cristal Por favor No Me sale El mega cangre Maldita sea A ver Quedan ocho llaves de plata Que eso está bien Pero estoy Estoy bastante triste La verdad Estoy bastante triste Porque Confiaba en que saliera El de cristal Os lo digo Os lo digo Que esperaba que saliera Todavía nos quedan Llavecitas doradas Todavía se puede confiar Venga Vamos Pum Venga Un poquito más Vamos Eh... A confiar Tío Es que no quieren No quieren darme El día de hoy Nada ¿Por qué no me quieres dar nada? Nada que no Vamos a A dejarlo A ocho llaves de oro Porque el destino Hoy quiere ser cruel Con nosotros Eso es una Una realidad Que tenemos que enfrentar Maldita sea Ocho Y ocho Quedan Ocho llaves de plata Ocho llaves de oro Y una Épica Ay... Dios mío De mi corazón Que no nos va a salir Va a ser La primera de verdad Apertura No épica Del canal ¿Me lo estás diciendo? Bueno El juego de verdad Hoy está jugando A las castañuelas Mientras yo Abro Megacofres Épicos De la muerte Me parece que no Eh amigos Lo voy a dejar a tres Uy He visto Un ápice Un ápice De posible De posibilidad Pero nada Aquí hoy han dicho ¿Tú sabes lo que es? Jaja No Pues jaja No A ver Dios mío Clash Mini Sobrevive Por favor Hay veces Tío No sé si a ustedes Os pasa Que de repente Empieza De Os imagináis Que están Updateando Algo importante Algo importante Como La salida global O una super skin Que sabéis Que la semana que viene Eh bueno La semana que viene O la otra Meten las skins Estas De las que estuvimos Hablando Vamos a ver Queda una Para dejarlo A tres y tres Y de momento Y solo de momento Nos está saliendo Nada Quedan tres Y tres Estoy Estoy Fascinado Porque no Nos ha salido Nada más Que una Maldita Skin Es decir ¿Por qué me haces esto? Porque queda Una plateada Muere pero Y me da una blanca Tío Encima de que Clash Mini Vamos a ver ¿Eh? ¿Me puedes funcionar bien? Así de De chill De night O me vas Claro Quiere darme la sorpresa Quiere darme la sorpresa De la Última Skin Del día Que va a ser Ni más Ni menos Que una Todavía queda una Todavía queda una Todavía Queda una Yo a veces pienso Que la vida Es cruel Lo pienso De verdad Voy a abrir Dos llaves Plateadas más Mira que no debería Pero las voy Las voy a abrir Por Los jajas Los loles Y porque No me gusta dejar Los números De las expendedoras En un número Impar Vale La de pagar internet No me la sé Le hemos dejado A 70 llaves Plateadas Para desbloquear La maldita Única skin Que quería Y que falta Y a 50 Laves De oro De conseguir Pues cualquiera De todavía Nos faltan 1, 2, 3 4, 5 skins La madre que me parió 5 skins Papá Son unas pocas Bien Queda Dos cosas por hacer La primera Yo lo siento Pero Me voy a gastar 15.000 En subir Un nivel 163 Que me vas A dar Ahora se me han quedado En 10 llaves Eso quiere decir Que puedo gastar Una llave Plateada No porque Es que entonces Lo dejaría Lo voy a dejar Así Abriendo la última Llave Épica Chicos No va a salir No va a salir Y Samuel ¿Por qué no gastas las llaves? Porque la semana que viene Vamos a hacer una apertura Que vais a flipar De verdad Vais a flipar Y vais a decir Oh my god Pero Eso no quita Que voy a abrir La última llave Épica del día Que va a ser Un papón Va a ser Un papón Dios mío No quiero mirar Y Me sale una blanca Me sale una blanca En dos llaves Épicas Tío Madre mía ¿Puede ser una apertura Peor que esto? Pregunto Investigo Reclamo Que nos ha salido Aspecto Encima claro No la podemos completar Porque me falta El dragón Que tenemos que desbloquear ¿Sabes? De aquí Nos darían esta Pero nos faltarían varias De animales Nos faltan dos Malditos cristales Que nos salen Es que faltan Faltan muchas cosas Lo bueno Me acaban de dar Dinerito de las maquetas Que eso nos pone Bastante feliz Y mira Dos llavecitas plateadas Para la apertura De la semana que viene Chicos Lamento No haber dado la talla Con esta apertura Yo me esperaba Que fuera épico Y decir Por fin me va a salir La máquina bélica Pero no ha salido Así que Chicos Dejad vuestro like Si queréis Que la semana que viene Gaste todos mis Dólares Todas mis llaves Que todavía quedan ahí 13, 42 y 7 Y la semana que viene Habrá más En la apertura Total De la Season 3 Nos vemos en el siguiente vídeo Bye bye